...y la curva del juicio, con la extensión de actos de hoy a los 200 personas en un grupo de 16 millones. Me podrán, por eso, por el contrato de la ley. De igual forma, se estarán robando 116 millones más, un total de 266 millones, en el cual, señor presidente, para que se convierta a continuación, el periodo internacional, que se hará manifestado, todos los salarios y los aplausos, estamos en el caso de los presidentes, y para los saludos, señor presidente.